Los sindicatos mayoritarios de Correos continúan en la lucha contra la aprobación de la ley postal. El gobierno ha hecho oídos sordos a las protestas que los trabajadores vienen haciendo desde el mes de marzo y según los sindicatos, esta ley no garantiza el funcionamiento del servicio y hará que muchos puestos de trabajo se amorticen. Además de no explicar a la ciudadanía las consecuencias de la aprobación de esta normativa, se han aprobado varias enmiendas que van en detrimento de los servicios postales. La ley postal entraba como que Correos era el prestado para 20 años, pues se ha reducido a 10. Han aprobado el establecimiento de buzones concentrados en las localidades de poca densidad de población y eso va en perjuicio del usuario y de Correos como empresa pública. A esto hay que sumarle la pérdida de puestos de empleo. Desde comisiones obreras calculan que en tres meses en la provincia 15 funcionarios dejarán de pertenecer a esta empresa pública. Todo el personal funcionario, sobre todo, se está amortizando, con lo cual se está laboralizando de alguna manera porque aumenta el personal laboral, sobre todo contratado, que estamos en el 16%, cerca de los 20.000 puestos contratados y eso denota una nueva vez que no quieren lo que es la oferta de empleo público, lo que es el proceso de fijeza, no quieren que haya personal fijo, están incrementando el personal eventual, como digo, pero aún así habría que contratar a más personas porque las plazas se amortizan cada vez más y el personal funcionario que se va a otro ministerio, por ejemplo, sus plazas son amortizadas automáticamente. En la provincia, en los últimos tres años, se ha pasado de 101 funcionarios a 65 y si las cosas siguen a este ritmo, la plantilla se reduciría a menos de 50 empleados públicos. Los sindicatos mayoritarios no descartan cualquier tipo de movilización incluso después de que la ley postal sea aprobada para lograr un convenio que garantice los derechos laborales de los trabajadores y la calidad del servicio para con los usuarios.